¡Corre! 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 Bueno, bueno, venga, vamos a abrirlo, chicos, vamos a abrirlo ¿Tiene otra vez? Pero bueno, ¿por qué ya van a abrir? ¡Guante! ¡Dios, qué guay! ¡Adi, Dio! ¿Eh? ¿Eh? ¿Vamos al timbre? ¡Corre, corre! ¡Que vamos a fundir timbre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Venga, vamos a abrirlo! ¿Qué es, Dilo? Regalito Vamos a ti, vamos a ti Bueno, bueno, venga Vamos a abrirlo, chicos Vamos a abrirlo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, a ver, a ver ¿Qué pone? Aquí se inicia un mail Saca, sácalo, sácalo ¿Qué? Dila Un juego ¿Un juego? ¿Un juego? No, si tiene gafas Guau, mira Qué chula, guau, qué guapa Qué chula, a ver, Dila, tú ¿Para qué será esto? Toma, toma, toma ¿Y esto? Esto es como para hacer experimentos, ¿no? Qué guay, la gafa Tiene minta de algo científico Algo relacionado con la química Mira, vasito de plástico Proba esta, mira Proba esta De cristal ¡Hala! Qué chulo, mira, Dila Mira, estaño Eso Vaso Vaso ¿Y se puede saber quién ha enviado esto, chicos? Es que han llamado al team de un mundonazo de veces Hemos ido a abrir la puerta ¡Qué guay! Y estaba en el portal ¡Chico! Tiene que estar divertido, ¿eh? Mira qué guay esto Yo te digo una cosa Esto es una señal de algo Mira, antes de empezar Asegura tu teléfono inteligente o tableta En el soporte proporcionado Mira, aquí está ¡Guau! Bueno, pues vamos a probarlo A ver lo que es No hay por aquí que zona ¿Qué tenemos que hacer? Me da miedo, ¿eh? Me da miedo, chicos A ver, a ver, a ver ¿Esto qué es? ¿No imagináis que explota? Yo no me fío ni un pelo, ¿eh? ¡Uy, yo no! Yo paso Me voy, chicos Me voy, me voy ¡Adiós! ¡Adiós! Chicos, en serio Es que no me fío Sé que es una señal de algo Porque por gusto no van a llamar Y dejártelo en la puerta de casa Pero ¿Quién es? ¿Otra vez? Pero bueno, ¿por qué llaman así? ¡Aaah! ¡Mirad, chicos! ¡Quién ha venido! ¡Jule! 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 ¡Cogerlo, Tata! ¡Vamos, vamos! ¡Jule también jugar! ¿Eso por eso es? ¿Por qué quiere jugar? ¡Jule quiere jugar! ¡Jule quiere jugar! ¡Jule quiere jugar! ¡Cucú, bebé! Bueno, ¿qué? ¿Y cómo vamos a empezar? ¿En qué consiste esto? Que después de todo... Bueno, dice que antes de empezar... ¡Y hasta acá! ¡Jule! ¡Pongamos el mori! A ver, qué guapo estáis con las gafas ¡Jule quiere otra gafa! ¡Pónsela, Tata, que las quiere! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay! 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 ¡Ya se ha callado! Bueno, chicos, aquí estamos como siempre y no tenemos que comer a Julen Mientras tanto, aquí está Indy que parece una... ¡Científica loca! Con las gafas, leyendo ahí a tope, investigando a ver de lo que va el juego misterioso ¿El científico misterioso? ¡Sí! ¡Sí! Vale, y papi, pues... Creo que ya sabe más o menos de lo que va el tema, ¿no? Ya sé de lo que va, chicos. Es un juego para jugar toda la familia y podemos hacer experimentos con los distintos kits que vienen en el interior. ¡Qué guay! Chicos, ya he descargado la aplicación y vamos a empezar con este juego que no sabemos muy bien lo que es. ¿Qué era? ¿Dilán? Era un juego que se ponía en la mesa. ¡Ah, en la mesa! ¡Vale! Yo creo que ha querido decir un juego de mesa. ¡Un juego de mesa! Tenemos una aplicación descargada y ella sola nos va a decir lo que nos hace falta para realizar el experimento paso a pasito. Lo primero de todo y lo más importante no tenemos que tener nada de comida en la mesa. ¿Vale? Vale. Nada de comida. ¿Hay algo de comida? ¿Hay algo, chicos? ¿Tenemos algo? No, no. Y otra cosita. Las gafas. Tenemos las gafas. Venga, ponérselas gafas. ¡Ay, te voy a coger las mías! ¡Tachán! ¡Cucu! ¿Y yo? ¿Esta es para mí? ¡Cucu! ¡Venga, vamos! ¡Dos guantes, chicos! ¡Qué guay guantes! ¡Qué guantes para cada uno! ¿Vale? Esto para la tata. Y uno para mí. Esto es para Adila. Estos son más pequeñitos. Tú tienes la mano muy pequeña. Y necesito más guantes. ¿Caerán del cielo uno de los guantes? ¡Guantes! ¡Uno para B! Mira, chicos. Parezco una auténtica científica que siga los guantes con esto. Una zona que está en la zona. ¡Parece un guante! ¿Tenemos todos los guantes? ¡No, papi! ¡Venga! Es que Adila es muy pequeño. ¡Le quedan graves! El otro. Bueno, chicos. Aquí tenemos la aplicación, ¿vale? Para que os la descarguéis. Tenemos que decir que... El key de iniciación y las gafas VR, que hablaremos luego de ellas, son totalmente gratis, gratis, gratis. ¡Muy bien! ¡Qué pasada, chicos! Es que lo pedís vosotros para casa, para pasar la tarde con la familia y te lo mandan por correo, totalmente gratis. Solo tendréis que suscribiros y empezarán a mandaros los keys para empezar a hacer estos juegos. Nosotros nos hemos mandado el primero, que se harán todos los meses a vuestra dirección de casita o donde queráis que os lo envíen, ¿vale? ¡Venga, papi! Que Dila quiere empezar ya. ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos, vamos, vamos! Chicos, ya tenemos la aplicación localizada y puesta en el móvil y ya hemos decidido hacer de las dos el erizo de estaño. ¡Guau! Mirad todo lo que tenemos preparado. Mirad, ya hemos preparado aquí todo. Mirad aquí lo que tenemos que ir preparando ya para empezar a hacerlo, ¿vale? Nos dice que cojamos la lente, la lente enganchable para el teléfono. ¡Mira, aquí ya tenemos! ¡Mira, Dilan, qué chula! Luego veremos para qué ha hecho, ¿no? Venga, vamos a seguir pasando, mirad qué guay. Nos dice que preparemos la boquilla. ¡India, ayúdame! Voy abriendo de esto. Mirad, aquí tenemos. ¡Saca una boquilla! Los guantes, Dilan, que ya los tenemos puestos. Muy bien, muy bien. Dilan también conseguió ponérselo, ¿eh? Mira, Dilan, a ver, Dilan, tu guantes. Un clip. Aquí tengo yo ya el clip. Vale, el vial de plástico. ¿Qué es esto? Aquí, ah, aquí es donde seguro lo iremos a realizar. Ya lo tenemos todos, chicos. Mirad, qué guay. Mira, tenemos cloruro de estaño, hidrógeno sulfato de sodio, el vial de plástico, la boquilla, el clip y el zinc. Esto es lo que se formará para hacer el erizo. Indy, te favorecen un montón las gafas, ¿eh? Yo no he por nada. Para tu próxima canción te la puedes poner. Pues mira, chicos. Quita la tapa de la botella de cloruro de estaño. Ah, mirad, mirad. Ah, cloruro de estaño, vale. La quitamos. Vierte una botella de hidrógeno sulfato de sodio, que sería esto, ¿no? En la botella de cloruro de estaño, vale. Ábrela. Papá, está aquí a primaria. Papá, está aquí a mesa. Pone la boquilla. Ahora eso. Ah, tiene aquí, vale. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Entera, ¿no? Dice, seguro. Mira, a ver si explota, ¿eh? A ver si es una broma y... Y echamos a arder la caja. Chicos. Ya la tenemos colocada. Cierre la botella de forma segura. Usa la tapa roja. No uses la tapa blanca original. Bueno, pues ponemos la roja. Lo sigo diciendo. No me fío ni un pelo. Agita la botella durante menos 30 segundos. Ahí va. Y la tira se supone el temporizador para que te lo cuente. Bate que bate. Un chocolate. Tiempo. Ahora, llena el vial de plástico. Hasta la mitad con la solución preparada. Bueno, chicos, estamos aquí siguiendo los pasos y mirad lo que me ha aparecido en el móvil. Me pone ver en VR. Mirad, me ha dado para verlo en 3D. Que está súper guay. ¿Veis? Se pone aquí el móvil y pues yo lo vería así, ¿vale? Vamos a probarlo a ver qué tal. Dios, qué guay. Que se ve súper guay. Que parecía. Dios. A ver, a ver, a ver. Mira que se está mezclando todo. Hola. Mira, ¿qué le hablo de coca a mí? Mira, Dilo. Pau, ¿no? Está chulo. Venga, chicos, tengo que echar estos aquí hasta la mitad. ¿Vale? ¿Así? Sí, hasta la mitad. ¿Vale? ¿Vale? Cuidado, ¿eh? Que no se caiga, ¿eh? No se puede caer, ¿eh? A ver si ahora nos convertimos en... Coge un granulo de la botella de zinc. Venga, Dilan, esto lo vas a hacer tú. ¡Ay, una bolita, Dilan! Ese tiene que sacudar porque al echarle, al echarle, tiene reacción y se disuelve. La gafa. Ya va a explotar, ya va a explotar, ya va a explotar, chicos. Ya va a explotar. ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¡Ayuda! Coge una, ¿vale? Una y échala. Venga, Dilan, ya. Venga, échala ahí. ¡Guau! Mira, chicos, ahora tenemos que poner un temporizador otra vez, ¿vale? 15 minutitos, hay que esperar hasta que salga el erizo. Un erizo, Dilan, que vas a transformar tú la bolita de esa en erizo. Bueno, chicos, ya tenemos el resultado final. Ya tenemos el erizo de Echano. ¿Queréis verlo? En tan solo 15 minutos se ha transformado y ha sido un experimento único. Una experiencia muy divertida. Lo hemos vivido todos en familia. Y el resultado lo vamos a ver a la de uno, a la de dos y a la de... Aquí tenemos el erizo, chicos. Hemos convertido una bolita de estaño en erizo. Mirad, aquí se ve mejor. Pero aquí se ve todavía mejor. Mirad qué guay. Te trae esto, ¿vale? Y pues ahora es para que se lo ponga el móvil. Se lo pone justo en la cámara del móvil y es que va a desflipar. Yo estoy flipando todavía. Es una especie de lupa, claro, como de microscopio. Se ve todo súper cerca, mirad. Si se fijáis así, no se ve nada, ¿no? Pero al acercarlo... Mirad que voy a grabar un vídeo y que vais a flipar. Mirad, chicos, qué pasada. Mirad, mirad cómo se ve. Ahí se fijáis, de abajo no se ve nada. Pero nos acercamos y... Mirad. Mirad. Bueno, chicos, ya hemos terminado de hacer el experimento. Mirad qué guay. Y esto es para el próximo que tenemos en mente. Porque hay muchísimos más. Y vamos a despedir ya este vlog, ¿no? Chicos, no se olvidéis que este juego... También tiene las gafas VR para poder descargar otra pequeña aplicación y ver todas las cositas en realidad virtual. Y ahora sí, ¿vale? Nos vemos en el próximo vlog. No voy a llorar, por si no voy a llorar. Ya estamos aquí. ¿Qué estáis haciendo? Bueno, venga, ya que estamos todos, dila. Ven, que te lo veis aquí también. He llegado a la decisión de que tengo que apuntar. Me она niña. Vamos a dejar de estar aquí en el próximo vlog. Estamos aquí. Vamos a ir.